Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deja en paz, resistiré el vino frente a todo, me volveré de hierro para envidecer la piel. Y aunque los vientos de la vía soplen fuerte, soy como el bulbo que se dola, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, perdido frente a todo, me volveré de hierro para envidecer la piel. Y aunque los vientos de la vía soplen fuerte, soy como el bulbo que se dola, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré, perdido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vía soplen fuerte, soy como el bulbo que se dola, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré.